... Estamos en un tiempo ya este... ...el último miércoles del mes de octubre... ...en el que nos concentramos en torno a la tertulia... ...en torno a la opinión... ...y esperamos hacerle partícipes a ustedes... ...a través de Granada Cofrate... ...buenas noches, sean bienvenidos... ...tiempo hoy de tertulia... ...y para empezar la opinión de ustedes... ...también nos importa, nos dará pie... ...a abordar también en nuestro tiempo de tertulia... ...lo que opinan y en este caso... ...hablando del cartel... ...del que se va a seguir comentando... ...a lo largo de los próximos meses... ...es la encuesta que les proponemos a ustedes... ...en GranadaCofrateTG7.com... ...¿qué le parece el cartel oficial... ...para la Semana Santa de 2014... ...nada, no le ha gustado nada... ...un 34%, el 26% dice que es un cartel reiterativo... ...el 19% que no sabía que se editaba cartel... ...para la Semana Santa, son los más despistados... ...le ha gustado mucho y enhorabuena al autor... ...el 15% y un 6% cree que representa bien... ...a la Semana Santa de Granada. No sé lo que opinarán nuestros conterturios al respecto... ...vamos a conocerlo, Guillermo Fernández... ...una noche más de último miércoles de mes... ...buenas noches. Buenas noches, Jorge. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú en qué lado has dado tu voto? Si nos quieres desvelar o no nos lo desveles... ...pero dino al menos qué opinas al respecto. Yo sí, antes de nada, quiero comentar que es muy complicado... ...el valorar un cartel después de una Semana Santa tan adversa... ...y con tantos problemas, para que los fotógrafos... ...pueden sacar buenas fotografías. Yo más que del cartel, estando o no estando de acuerdo... ...o gustándome o no gustándome, sí tengo que ponerle pega... ...es a la exposición. O sea, y la exposición, ahí la exposición de fotografía... ...por la cual se elige el cartel, no es una cuestión... ...ahí no tenía la cara ni federación ni nadie, ahí la culpa es de los fotógrafos. Sí, pero yo te había preguntado, Guillermo, solamente... ...por qué te parecía el cartel. Ahora hablamos de lo demás, si te parece, porque si no... ...ya estamos en materia. Por eso te digo que al cartel no puedes ponerle ninguna pega... ...ni puedes criticarlo, ni puedes hacer ningún comentario... ...ni favorable, ni desfavorable, bajo mi punto de vista. Por lo tanto, yo lo dejo, hay como un cartel más de otro año más. Pues ahí tienen también esa fotografía del cartel... ...y lo tienen en la imagen del día que se inauguró. Vamos a saludar también, a darle la buena noche a Javier Sierra. Muy buena noche, Javier. Muy buena noche. ¿Tu opinión, pero breve? Yo sí, intentaré hacerlo breve. Me hace mucha gracia porque imagino que también la respuesta... ...de la encuesta de... ...no sabía que se editaba el cartel de la Semana Santa... ...estará un poquito la guasa de... ...de la gente que parece ser que hay mucha gente... ...que no mira los escaparates en vísperas de Semana Santa. A mí me encanta esa respuesta. Porque a veces parece que buscamos en la cartelería cosas... ...que al final no nos llegan según el criterio que tenemos los cofrades. Porque al final siempre vamos buscando cosas... ...y el cartel de la Semana Santa oficial... ...la verdad es que se reitera y se repite. Y no estamos hablando de que la fotografía sea... ...probablemente la fotografía intachable... ...la luminosidad, la fotografía a mí me gusta... ...en el sitio que está... ...nos da una perspectiva muy bonita de... ...en el sitio que está ya ha habido dos carteles anteriores. Pero es que caemos en repetir lo mismo... ...entonces siempre hablamos de lo mismo... ...pero por ejemplo ahora mismo la Virgen de la Alhambra... ...me parece que es que nunca la habíamos visto... ...en la Puerta del Vino. Yo me gusta también Javi tu brevedad a la hora de contestar... ...ha sido conciso y directo. Es todo un placer. Y vamos a ver lo que nos cuenta Paco Toro... ...buenas noches Paco Toro. Buenas noches. Tu opinión así breve de verdad... ...luego nos metemos más en materia si te parece. A mí el cartel no me ha gustado... ...primero por lo reiterativo del... ...y luego pues... ...veo... ...el paso muy perdido... ...en lo que es el entorno de esta calle... ...en otra calle a lo mejor hubiera estado... ...hubiera estado mejor... ...y ahora después seguiremos. Seguiremos después... ...y yo quiero también que esta noche... ...saludemos a otro amigo, cofrade... ...muy veterano de nuestras hermandades... ...Juan Carlos Pérez Gamarra... ...lo de veterano no es por la ausencia... ...tú sabes... ...buenas noches. Buenas noches Corri... ...tu opinión. Pues mira, a mí como fotografía me gusta... ...lo que pasa que yo creo que el sistema este de carteles... ...sí, creo que está un poco ya saturado... ...y esto ya hablaremos después... ...creo que la federación tiene que tener unas miras más amplias... ...y optar por otros medios... ...para anunciar la Semana Santa Granada gráficamente. Bien, pues a eso me refería yo con... ...con brevedad y puntualidad, Javi. Lo has picado, ¿no? A ver si para la próxima... ...el sector este... ...entendremos la de brevedad... ...¿Estás de cuentos, Javi? ...el sector de la derecha no nos hemos entregado. Quiero recordar que a través de Facebook... ...y a través de Twitter... ...en facebook.com barra Granada Cofrade... ...tienen un mecanismo de comunicación, de diálogo... ...intentamos responder todo aquello que nos pregunta. En Twitter, pues gracias por el seguimiento tan mayoritario... ...de personas que siguen a través de Twitter... ...en arroba Granada Cofrade... ...todas las noticias que se van produciendo... ...de inmediato acercándoselas a todos ustedes... ...y enseguida lo retuitean... ...con lo cual cada vez llegamos a más personas... ...estamos ya en los 3.800 amigos que están vinculados... ...y si usted quiere, pues víncúrese a esa cuenta de Twitter... ...que es un mecanismo rápido y ágil de informarse... ...pero sin olvidar que en Granada Cofrade TG7.com... ...ahí sí tienen la información ya más amplia... ...más detenida de todo lo que les contamos a diario... ...en Granada Cofrade... ...y además con un seguimiento muy importante... ...que queremos agradecer a diario con numerosas visitas... ...con miles de visitas para ser más exactos. Vamos a seguir después en Tertulia de momento... ...vamos a conocer cómo se desarrolló el pasado sábado... ...la inauguración del curso Cofrade. El sábado pasado quedó inaugurado de manera oficial... ...el curso Cofrade 2013-2014... ...se celebró el acto en el centro del profesorado... ...La Inmaculada de la Diócesis de Granada... ...presidido por el Vicario General de Pastoral Blagordo... ...y el presidente de la Federación de Cofradías... ...el conferenciante habló sobre las hermandades y cofradías... ...en el año de la fe... ...una interesante y comprometedora charla... ...en la que reflejó la participación de las cofradías... ...en las actividades convocadas durante este año... ...el compromiso de las hermandades en la vida diocesana... ...y el comportamiento de los cofrades en la sociedad actual. Por eso que cada hermandad y cada cofradía... ...pueda pensarse en clave evangelizadora... ...no sólo para que crezca el número de los hermanos... ...asociados a ella... ...sino para que puedan cumplir su función... ...como comunidad cristiana... ...que tiene evidentemente una cultura eclesial propia... ...como cofradía. El conferenciante señaló que la fe es una manera de acentuar... ...la convivencia del hombre con el hombre... ...profundizando en la primera encíclica del Papa Francisco... ...y en los símbolos que está dejando en la Iglesia Universal... ...pero los cambios no son del Papa... ...sino que sean cambios de la Iglesia... ...que es confirmar el cambio de la sociedad. El hecho del alejamiento de muchos de la fe... ...lo tenemos en todos los ámbitos... ...cuánta gente viene a pedir sacramentos... ...que están alejados de la fe... ...y viene más por inercia de la tradición... ...que por un convencimiento de que Jesús vive. Blas Gordo pidió a los cofrades la comunión eclesial... ...y apuntó que el hermano mayor... ...ha de ser el primero en el servicio a los hermanos. Lo podría decir de un párroco en su parroquia... ...y también de un hermano mayor y de una junta en su cofradía. ...el poder es servicio. Ser hermano mayor... ...significa que uno busca el último puesto... ...en clave evangélica... ...y que significa que soy... ...el primer llamado a darme en el servicio. Tras la conferencia e inaugurar a la que asistieron unos 80 cofrades... ...con ausencia de varios hermanos mayores... ...se celebró la Eucaristía en la Capilla del Centro La Inmaculada... ...presidida por el Vicario de Pastoral... ...y concelebrada por Juan Sánchez Ocaña. En el transcurso de la Eucaristía... ...se impusieron las medallas de la Federación a los hermanos mayores... ...que se incorporan al Pleno Federativo... ...tras los procesos electorales celebrados... ...en sus respectivas hermandades. Y para mí, por ejemplo, que empieza ahora... ...muy oportunas también las palabras de dirección... ...de la vida de un hermano mayor... ...o de cómo debe de comportarse frente a su hermandad. Y bueno, yo me quedo con lo de... ...que la fe es el camino de construir... ...y creo que tenemos que tenerlo todo muy en cuenta... ...a la hora de llevarlo a nuestras hermandades... ...desde nuestra fe tenemos que empezar a construir... ...más vida cristiana dentro de nuestras cofradías. La próxima cita federativa será el martes día 5... ...con el funeral ofrecido por los hermanos fallecidos... ...durante este curso en la Parroquial de los Santos... ...Justo y Pastor, sede de la cofradía universitaria. El jueves día 7 de noviembre recibirá la Federación de Cofradías... ...el Premio Duque de San Pedro de Galatino... ...por la promoción de la Semana Santa... ...concedido por la Federación de Empresas de Hostelería de Granada. Tiempo este en el que además también... ...se producen muchas veces cambios en las formaciones musicales... ...que acompañarán los pasos en la próxima Semana Santa. La cofradía de nuestro Padre Jesús de la Pasión y María Santísima de la Estrella... ...ha cerrado contrato con una nueva formación musical... ...para su salida del Jueves Santo de 2014... ...se ultiman en esta fecha la mayoría de los contratos... ...que aún quedaban por confirmar... ...para nuestras hermandades de cara a la próxima Semana Santa... ...tarea que hay que afianzar... ...pues es mayor la demanda de formaciones musicales... ...que las disponibles sobre todo... ...en las jornadas principales de la Semana Santa. Después de mantener conversación con varias formaciones musicales... ...de la provincia granadina y de otras andaluzas... ...finalmente la cofradía de la Estrella... ...ya tiene confirmada la banda que acompañará a su paso de palio. Y firmamos también con una nueva banda para el palio... ...que es la banda de la música de Nuestra Señora de la Esperanza de Motirín. También la cofradía del Señor de la Resurrección... ...ha determinado contratar para el acompañamiento... ...del Paso de Misterio a la agrupación musical... ...María Santísima de la Estrella... ...mientras que el Paso de Palio... ...el último de nuestra Semana Mayor... ...llevará la música de la banda del Carmen de Dulcar... ...que dirige Jorge Berrio... ...de esta manera se prescinde de la agrupación La Salud... ...que pierde su tercer contrato para la próxima Semana Santa... ...los de La Borriquilla, Amor y Trabajo y Resurrección... ...también se prescinde de la banda de la cabeza de Churriana de la Vega... ...que ahora se denomina Victoria de Fuentevaqueros. Y no sólo tenemos que hablarles de música... ...sino también de incorporaciones al patrimonio... ...el caso del guión de Juventud de la Hermandad de La Borriquilla. La Cofradía de la Entrada de Jesús en Jerusalén... ...ha recibido ya el trabajo del nuevo guión de Juventud... ...que ha realizado el bordador granadino... ...licenciado en Bellas Artes... ...José Manuel Martínez Hurtado... ...durante los últimos meses se ha venido trabajando... ...en el taller en este encargo... ...realizado y costeado por los jóvenes de la Cofradía... ...que abre nuestra Semana Santa... ...está realizado en tisú verde manzana... ...por ser el color litúrgico de la festividad... ...de San Juan Evangelista, patrón de la Juventud. ...pues un banderín de un perfil rectangular... ...se alija un poquito de lo que es el típico banderín de servilleta... ...porque sólo se sujeta la vara por uno de los lados... ...que va con un, digamos, enroscado a la vara con una guirnalda... ...en fin, es muy bonito... ...está realizado en oro fino sobre tisú verde manzana. El motivo central del mismo es la cita del Evangelio de San Mateo... ...sinite párvulos veniread mí... ...dejad que los niños se acerquen a mí... ...coincidiendo así con la cartela frontal... ...del paso de misterio de Jesús en la entrada de Jerusalén... ...que recrea este pasaje bíblico. En las cuatro esquinas del banderín se pueden observar cuatro cartelas... ...con cuatro cruces representando a los tres discípulos... ...que procesionan en el paso de misterio... ...así como la cruz de Jerusalén, primera de ellas presidiendo a las demás. El mes de noviembre nos va a traer importantes citas a nivel incluso nacional... ...estamos, o les hablaremos del Congreso de Costaleras y Portapasos... ...a nivel nacional que se celebrará en el segundo fin de semana de noviembre... ...ese mismo segundo fin de semana de noviembre... ...Congreso, primero de ellos, encuentro de la provincia eclesiástica de Sevilla... ...y de Granada de Hermandades con la vocación de la amargura... ...y al siguiente fin de semana, en torno al 15 y el 16 de noviembre... ...la segunda, o en este caso la tercera, ya cita... ...cada dos años del encuentro de costaleros de Granada. Vamos a conocer algunos detalles más de ese encuentro... ...de las provincias eclesiásticas de Granada y Sevilla... ...que va a conciliar aquí en Granada... ...a más de un centenar de hermanos con la vocación... ...que veneran la vocación de la Virgen de la Amargura. ...faltan diez días para que de comienzo el primer encuentro de hermandades... ...de la amargura de las provincias eclesiásticas del sur de España... ...y ya está casi todo ultimado, tanto en el programa de actos... ...como en las visitas culturales previstas para los días... ...del 9 al 10 del noviembre próximo. Pues tenemos tres ponencias muy importantes... ...una sobre la música dedicada a la amargura... ...otra sobre la vocación que lo hace Jorge de la Chica... ...otra sobre la vocación de la amargura en Andalucía... ...historia y arte que lo hace Bernardo Fuentes Vau... ...y otra sobre la realeza de María y la historia del arte... ...que lo va a hacer don Antonio Muñoz Osorio. En el desarrollo del programa se establecen tres ponencias... ...además de los actos culturales y las visitas... ...para participantes y acompañantes a esta primera cita... ...que ha sido muy bien acogida por las cofradías... ...con esta advocación mariana. Con mucho entusiasmo, en Andalucía hay unas 50 o 60 hermandades... ...de la advocación de la amargura... ...y la verdad que a nadie le ha parecido algo raro... ...nadie le ha parecido nada imposible de hacer... ...sino todo lo contrario, hemos encontrado por todos ellos... ...una recepción magnífica... ...también hemos constatado que las hermandades... ...que tienen la advocación de la amargura... ...y el titular es cualquier otra advocación... ...son en la mayor parte de los casos hermandades muy vivas. Uno de los momentos cumbre de esta celebración extraordinaria... ...será la salida de la Virgen de la Amargura... ...en peregrinación hasta la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias... ...con motivo del año jubilar. El momento cumbre que será también el traslado de María Santísima de la Amargura... ...desde la Iglesia de las Comendadoras... ...para ganar el jubileo nosotros y todos nuestros hermanos en la Amargura... ...en la Basílica de Nuestra Señora de las Angustias... ...será el sábado por la tarde. La Virgen de la Amargura que se coronará el 30 de mayo de 2015... ...irá en esta peregrinación en andas de traslado a la Virgen de las Angustias. El momento está ahí de reina pero va a ir unas andas muy sencillitas... ...unas andas con un poquito de cera y un poquito de flor... ...y seguro que va a ir acompañada por muchos hermanos. Alrededor de 100 congresistas de más de 50 cofradías... ...encontrarán en Granada una ocasión para conocer más... ...esta advocación de la Virgen... ...y poner en común vivencias propias de cada localidad o provincia... ...con sus características personales. Pues ya ven, estamos en Granada satisfechos por estas citas... ...que van a dar de sí mucho... ...y en próximos programas les iremos avanzando el programa a desarrollar... ...de las tres convocatorias previstas para primero de noviembre. Estamos de moda de alguna forma, ¿no? Eso está bien, ¿no? Claro. Más gente... Por cierto, Paco, hoy vienes como el día que yo te vi... ...el día de la Virgen del Rosario. Vienes inmaculado, ¿eh? Yo espero que me dijiste. Que te quería ver así con... Pues ya está. Exactamente, y has cumplido tu palabra, sí señor. Ahí está. Por cierto, no será tan bien... ...porque te he visto con los gemelos puestos y todo... ...y la camisa blanca... ...¿no estarás tú ensayando para martillo y eso? No, yo no sé nada. Tú no sabes nada. Es que por ahí dicen, no sé, a ti te han llamado, te han descolgado el teléfono... ...no para que seas pregonero de la Semana Santa, para que cojas de nuevo un martillo o no? A mí no me ha llamado nadie ni me han dicho nada. Bueno. Una pena, ¿eh? No, no, sí, sí, una pena porque... Se perdió en su momento un gran capataz. Se perdió en su momento un gran capataz. Nosotros aquí estamos con el deseo de volver a ver a Paco Toro delante de un paso de palio, si es posible, ¿no? Recuperó a Guillermo Fernández con el tin, 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 ¿no es la campanilla? Tin, tin, hay que darle su tono. Sí, sí, porque eso no lo hace cualquiera. Tú sabes lo que a mí me gustaría sacar. Hombre, yo lo sé y alguna vez puede ser que, bueno, quién sabe. Y yo debajo, fíjate tú, y yo me meto debajo contigo. No, para eso tú no estás. Sí, hombre, que sí, que yo aguanto todavía, que yo aguanto todavía. Cada cosa tiene su tiempo y a no ser hacer nada pasar la ropa. ¿Contigo es que quedamos? Ah, bueno, pregúntale, pregúntale, sí, sí, que es que es un buen momento de saber. ¿Los gemelos son decapataz o no son decapataz? Los gemelos son gemelos. Bien, míralo, gemelos. ¿Lo que viene a ser un gemelo? A ver, con mis iniciales. Entonces, Paco, ¿no es cierto que se haya hablado contigo para un paso de palio? Conmigo no ha hablado nadie, ni yo sin nada. ¿De qué paso de palio se trata? Yo, si no lo dice él, a mí no me gusta acusar a nadie, bien saber, señor. Es que alguna vacante, algún palio... Hombre, vamos a ver, yo tenía aquí previsto hablar de capatazes, porque tal como está el asunto, de momento nos queda vacante el palio de la Virgen del Rosario. Ah, sí, Paco, ¿de qué estamos hablando? De prosimidad. Hombre, a ti que te ha gustado volver, virpi. Yo no tengo ninguna vinculación con el Rosario. Pero sí eres hermano, pues sí eres hermano. ¿Cómo hermano? ¿Qué vinculación tenía con Santa María de la Alhambra? Pero no me digas tú a mí... Vamos a ver. No me digas tú a mí que este hombre que fundó la cuadrilla de costaleros de la hermandad del Rosario, fue fundador durante muchos años, y él hasta ahora, porque parece ser que no está, ¿no? ¿El hasta ahora a capataz? No, Curro no, Curro ya no está. Ha habido ahí un... Ahí lo tenemos a Curro y a Víctor Sabater mandando. ¿Que se ha retirado de...? No, parece que lo han retirado. Y además, curiosamente, la carta de cese de capataz... Yo hay una cosa que no lo había oído desde hace ya mucho tiempo, ¿no? Y era que le dan las gracias por los muchos años que ha estado guiando el paso, y dice así textualmente, guiando el paso... Hombre, yo qué sé, la terminología, los secretarios o secretarias deben de cuidarla un poco, ¿no? Sí, entonces... A fin de cuentas, guiar, pero no con volante, no hay diferencia, martillo... No sé tú, Juan Carlos, ¿qué opinarás de ese término de guiando un paso? Hay que puntualizar siempre. Es mandar, ¿no? Claro. Si es cómodo, mandar y guiar, si queremos ampliar el término de... Hombre, guiar parece que da la impresión que es con volante, ¿no? Niño, guía el coche bien. Llamar está claro que es con un martillo, ¿no? Y cuál es la otra sede que nos queda vacante. Y la otra que nos queda vacante es la del misterio, perdón, la del Cristo de los Ascolapios, del Santísimo Cristo de la inspiración, que cesaron a José Carlos Torres Milena, y bueno, pues por ahí se dice que parece ser que hay insistencia por parte de la Junta de Gobierno en que sea Luis Gallegos quien coja ese martillo, pero en fin, estamos en esas, las vacantes. Ahí tenemos a José Carlos el año pasado mandando por última vez el crucificado de la inspiración, y lo tiene en la esquina, bueno, es que tiene en la esquina la misma José Ortega, pero detrás allí aparece esa extraordinaria persona que es José Carlos Torres Milena. Bueno, eh... Son las fechas de esto, de cambio de capataces, o no propias de que haya que cambiar de capataces, si se producen contratos nuevos de banda y todas estas cosas. Lo que pasa es que yo ya lo decíamos, lo advertíamos, hay cuadrillas en las que al menos que sepamos, son los hermanos los que tienen que conocer el estado real de su hermandad, pero parece, Paco, que no había problema en ninguna de estas cuadrillas, por lo que yo sé, ¿no? Lo que yo sepa... La diferencia a lo mejor lógica, ¿no? Han empezado las diferencias y son cosas que a las hermandades les perjudica mucho, y sobre todo, todo lo que se habla y todo lo que se dice. La perjudica siempre a la hermandad. Las personas luego pasan el tiempo y se olvidan, y ya está, pero la hermandad es la que sufre todo este acontecimiento. Si me gusta a mí este plano, verlo una vez y otra vez, porque es espectacular, ¿eh? Es precioso, no viene al hilo de lo que estábamos hablando, pero es que cada vez que tengo la oportunidad de fijarme en el Cristo de la aspiración y verlo así tan de cerca, me parece que es un momento precioso. Son tomas y perspectivas que no se suelen ver mucho. No, está... Y desde la calle, seguro que no la vemos. No la vemos. Bueno, volvemos, si os parece, hablar del cartel para puntualizar algunos asuntos. Juan Carlos había apuntado algún detalle. Bueno, como te decía antes, yo creo que el sistema este de la fotografía lo veo un poco saturado ya. Oye, y buenos fotógrafos tenemos, a los hechos me remito, ¿no? Ese cartel y los carteles que se han hecho siempre. Pero creo que la federación tenía que abrir las miras un poco y es verdad que en Granada tenemos buenos fotógrafos, pero también tenemos buenos pintores. Tenían, creo, se podía optar por la opción de, bueno, pues, encargar cada año un cartel. Encargar. Yo sería partidario también de encargar una pintura. Encargar, no a concurso. Pero no obstante, si tú damos en el plano de la fotografía, qué es lo que hay en la actualidad y tal, somos reiterativos porque queremos ser reiterativos. No me equivoco, porque es que los mismos fotógrafos presentan fotografías con otro estilo muy distinto a otro tipo de concurso. Pero Guillermo, que ha estado en el concurso varios años, siempre se le ha echado la culpa a los representantes que Caja Granada ponía para la designación. Ahora, en este año, el primero, después de 30, que no hay nadie de Caja Granada. Eran cofrades, miembros de la federación, los que han escogido. Ya no vale echarle la culpa a nadie. La culpa, si gusta o no gusta, es de la federación. Y ahí había fotografías espléndidas. No muchas, pero unas cuantas. Bueno, yo lo de... No muchas, tú lo has dicho muy bien. No muchas, pero había unas cuantas magníficas. De ahí, sí, claro, pero de ahí, yo no sé qué ocurre. Y Javi lo estaba diciendo muy bien. Luego, ahora hay ya menos hectámenes, pero vosotros sabéis que antes, donde, acordaros de aquella tertulia desaparecida, que era, ¿cómo era? El periódico. El periódico. Oye, que tenía una, yo no sé por qué, tenía una convocatoria y, o sea, competía una selección de fotografías extraordinarias, las cuales no las veía aquí, en el... ¿Qué pasa como en el León? ¿Qué pasa como en el León? Ahora mismo es la mejor calidad fotográfica. Es que estoy seguro, pero es que incluso muchas veces la hermana de cofrades, cuando presentamos un cárter y nos juntamos con las fotografías que nos ofrecen los fotógrafos, ves cosas muy distintas a las que se ven en el concurso de fotografías. Y probablemente, yo no sé mucho de fotografías, pero esa fotografía sea buena, tenga calidad y todo lo que queramos. Pero claro, el tema está en que no termina de reflejar a lo mejor lo que los cofrades esperamos. Hay una fotografía muy curiosa, que no sé si va a dar para cartel, pero es la amargura reflejada en una ventana, como curiosidad. Y como llamar a la Semana Santa... Esa fotografía... Esa fotografía... Y no tengo ni idea de quién es. De un auxilio. De un auxilio en sentido. Para cartel no sirve, pero aparte tenía un cable que atravesaba toda la ventana. No sé si has disteis cuenta. Yo digo una cosa, tenemos, vamos, tenemos, no, o tienen, mejor dicho, los fotógrafos, porque yo creo que pocas ciudades proporcionarán, no proporcionarán tantísimas facilidades como Granada. Pues en cuestión artística, me refiero, y arquitectónica, y lo que es los rincones y los sitios que tiene Granada, es que esto empieza desde Albaicín, Caral, El Darro, si te vienes al centro, Puente de Genil, Barrio del Ralejo, etc. Y a mí no me sirve aquello de que somos reiterativos. Es que tenemos que incidir sobre lo que tenemos. Y lo que tenemos son una Semana Santa, unas imágenes y, por supuesto, unos monumentos. Y esos monumentos están ahí. Yo estoy cansado de ver en otro sitio... Totalmente. ...los carteles y siempre reinciden sobre el mismo sitio. Y la Hilarda está en el mismo sitio. Exactamente. Y de ahí salen las mejores fotografías. Había una fotografía. Si me estoy acordando, había una de la Cruz de Guía de los Estudiantes, espléndida dentro de San Justo y Pastor, el cortejo formado, preciosa. Una de ellas, de las muchas, había otra fotografía de una esquina de palio con las torres de la Alhambra al fondo, que me parecía también bastante original, que habla por sí sola y que no necesita la presencia de un titular. Esa puede ser una que había de la concha. Sí, de la concha que se veía la Alhambra al fondo. Y era solamente la esquina de palio, de las preciosas. A mí me gustaba esa foto más que esta para el cartel. La verdad es que esto ha dejado insatisfecho a un porcentaje. Yo creo que desde hace años no coincidíamos en el cartel tanto como el año pasado con el demanto de la Virgen del Mayor Dolor, con el fondo de la basilica. La exposición es que tenían que coger y seleccionar un poco las fotografías. No sé si son 200 o... No, había este año 169. Yo también estoy convencido porque es que luego te pones a hablar con cofrades por allí por los pasillos de Gran Capital y dices, bueno, si hay tanta insatisfacción y muchas veces son cofrades que a lo mejor tienen sus manos, que la gente se quede satisfecha, ¿por qué no hacemos nada? Porque al final siempre hablamos donde no debemos en vez de los sitios donde tenemos que comunicarnos. Estoy muy convencido de que una vez que empieza a cambiar el criterio, nuestros fotógrafos hacen fotografías muy buenas y muy distintas a las que estamos viendo. Pero el que tiene que cambiar el criterio es el jurado que elige esa fotografía. El criterio puede ser una cuestión económica, una cuestión de jurado, porque mira, hay dos cosas. Dice Juan Carlos de cambiar el chico, cambiar el formato, la forma, el criterio, etc. Hay dos cosas, o pintura o fotografía. Aquí no puede existir otra. Y en la pintura también, ya sabéis lo que está pasando últimamente. Es que pintan o dibujan prácticamente sobre diapositivas y una cosa con una perfección extraordinaria. Y eso tampoco es la pintura, porque para eso me quedo con una buena fotografía. Bueno, pues os parece que ahora después sigamos hablando. Vamos a invitarle a nuestros telespectadores a que permanezcan atentos a sus pantallas. Tenemos unos consejos para ustedes. Y de momento estamos aquí de nuevo en Granada Cofraria.